¡Hola, hola! Vamos a ver si tal se comporta con los gráficos al top. Estos son los vídeos, ¿no? Me ha soltado el ligero luz de... Sí. ...de Discord a veces. ¿Qué le pasa al Discord? Que si tengo bien muteado y... ...a veces cuando lo abro... ...es una muteada... ...no está muteado. Como es casi morir. Ah. Que tengo que desmutearlo... ...para mutearlo. Cuatro horas para el primer día está muy bien, ¿no? Sí, sí. Es lo que pensé cuando... ...cuando lo vi. Creo una sesión, yo. Creo, creo. Ninguno. Desde que arranqué el juego... ...ya me puso que dos personas... ...es un no para. ...es un no para. El segundo, no para. Sí que se nota un poco. Ha caído de FPs. Pues imagínate en combate. Voy a quitarla. Como estaba ya no estaba bien. No hay que gridear más. Pero luego cuando se pete de humo... Soy un nuevo anfitrión. A ver, ¿sabes? Yo, en tu sesión. Vale, pues entró ahora. Eh... Uy, esto me va a perder en RCA. ¿Verdad? Ah, no. Lo tienes en el CD, ¿no? No. No. No, la falta. Con la cantidad de cantidad de carga que tiene este juego. Pero carga rápido. Si pudiese meterme algo más en SSB, sería el Total War. No voy a rompezarlo. Vale. No, no. Eh... Si me acuerdo dónde está. No. 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 No, no. 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 ¿No era aquí? Tengo miel aún. Tengo miel aún. Tengo miel aún. ¿No? Y el ca... Ahí no tengo nada que hacer. Me queda fría, ¿no? De verdad, no se puede. La otra está aquí. Pues nada. Tengo que hacer algo para charnar. ¿Ya lo pusiste en modo ventana? Sí. Vale. No tengo lo que quería. Cambiar equipo. Cuando se ataquen, protección divina. ¿Dónde se ven? No. No, pues. Teníamos que probar el chat de voz del juego. Con poder que sea parecido a disco. No, no. La verdad es que la armadura de Ariris es mala. Yo lo que dije. Pero bueno, al menos un otro objeto está bien. ¿Qué otro objeto? La cigua. Te da dos habilidades y eso es uno que no tendría sido libre. Es un nuevo cojito. Pues cógelo. O sea, no me lo nombro el Kipe. Vale. ¿Cómo se llama? ¿En qué misión es esta? Ah, ¿ya pasa esta? Estoy en lo que puede ser de acuerdo. Vale. No sé cómo se llama. Expedición. Estoy en Expedición, mientras tanto. ¿Dónde coño estaba la ascensión? ¿Seerast? Ahí está. Digo que no sé por qué la pista más. O sea, porque misión más igual pierde. Así. Vale. No sé. Lo voy a hacer una cosa. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo voy a hacer. Lo he dicho, el hijo llevó una. Eh... Ok, misión de historia. Estaba pensando en probar una tarea. No sé ya qué es, así que por momento tengas más. Eh... Voy pa' ahí entonces. Sí. Hola. ¿Quién ha hablado? Te oigo yo, por lo menos. Ajá, vale. ¿Me oyes pa' mí? Sí, pero muy bajo. Hola. Activa el chat de la voz. ¿El Juan? Sí. Escucho bajo, sí. Eso es porque debes tener el juego bajado. Yo también te escucho bastante bajo, eh. Vale. Eso se podrá tunear, supongo. Yo creo que no lo... No lo he usado nada, la verdad. Siempre estamos en TS o en Discord y no... Es que... Yo estoy como otro por Discord, precisamente. Lo he usado nada. Vamos a ver, va. No, yo era pa' probarlo sin nada. Pues... Tampoco se estarán de aquí de algunas cosillas. Voy a crear... Una misión de arena. Bienvenido, bienvenido. Si quieres matarte Repite Es que conozco las de cacería, las de recorrección... Es una zona eliminada contra un bicho y lo importante es el tiempo que te las ha bajado Ya estoy volviendo Uh Solo deja de jugar Bueno... Voy Os aviso a cuando estés ¿Está hablando de misiones? Supongo Misiones disponibles, no hay ninguna de publicar Misiones online, no Sobre todo el tema de los ítems Pues no se han descubierto la misión Aparte del talón No hay mierdas y después no aparecerá en el inventario Chica de arena, ¿sónde está? Hay muchos objetos, tienes que experimentar todas Si, pero cuando acabas la misión Bueno Arriba Eh... si, es que la voz que llevas encima tiene poco espacio Normalmente llevas lo necesario para la misión concreta Y ya... ... 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 Esto de aquí Ahí A ver si Hacer emisión Hola 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 Oh my god Ya tengo Tengo una armadura Buena ¿Ya tienes? Una armadura buena Define buena Pues La del Tiranfaurio Ah pero lo mataste al final Lo maté porque yo Avancé con Zac Ah Saqueaste Y ahora lo que voy a hacer es Coger y decir Venga voy con vosotros Está tu Primo en la sala En la sala ¿En la sala de qué? En la sesión Deberías pasarle En la disco Ah No lo sé Ya tendría que tener Ay no lo sé Espera se lo paso ahora Quiero Estos 207 puntos Para que son Si le apetece Voy a ir a matar Un Puggey Puggey De esos Si se quiere ver Taca 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 Uuuuuh ¿Qué pasó? Que tiene que ser Una de estas armas No es la más No es la más Por cierto No sé quién es Que está generando eco ¿Eh? ¿Yo? Uno de vosotros Porque me escuchas Realmente sé Vale Espera un momento Que le voy a pasar El enlace de discord A este hombre Era Yo elegí el ganch De hecho La armadura Tapa que es la mía Está todo Deprestado Vamos a mankear De oro Ya comiense la misión ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de dónde era? ¿O qué? Para ¿Cómo? Para pasar un enlace de discord Sí Tienes que A ver Dímelo Sí más Ya lo hago yo Vete a cualquier canal De discord Recuerda que tiene un botón Únicamente un botón El canal de disco Sí El canal de disco O cualquier canal de disco Sí Cualquiera de voz O cualquiera de texto Sí capaz Que tiene un botón También tiene un botón Para el enlace Esto lo guarda Esto lo saca Uno Dos Esté buscando Esté buscando Un enlace Esté buscando Invitar Ah Invitar Para que no No Ah sí Bien Bien Por los pelos Por los pelos Hostia Hostia Sebe no vas a un cloud Estaba probando Nunca usaste ¿Cómo se baja de ahí? No tengo tirachines ¿Tienes que tener? No, no Ya tengo munición No sé si no era No, mueve Te pasa Hola Hola Buenas ¿Qué tal? Bueno, hombre A ver Tienes que tener un micrófono Espera Voy a bajar un poco el micro Porque me parece que me vais a escuchar respirar No lo tengo con fluja Bien Un pelín Tampoco Tampoco O sea que estás en la sala de De aquel software La misma Pues yo debía matar al Tiranosaurus Que no me acordaba Cómo se llamaba Tenía un nombre así Muy bien El de veneno No, no, no Tiranosaurus Ah, vale Sí, sí Ese Yo le he estado pegando una hora No lo habéis Y cuando me he despistado Me he estado como 15 minutos pegándole Me he despistado un momento Y me ha one-shoteado Es que Es que es un bicho muy duro O sea la armadura que llevo No sé, te has envenenado Ya, ya La armadura que llevo Es de rareza 3 Hostia, si me faltan Si me faltan los pantalgas Que los pantalgas no los llevo Del tío Uuuh De rareza 3 Son verdes ya Dale pa' los lados al stick Yo voy con la armadura de hueso ¿Sabes? No tengo más Acabas de empezar entonces Sí, porque ayer me estuve Nada, salió el juego Lo descargué Y no pude jugar mucho Madre mía Tengo que parnearme Porque es el lan Hanath este Ya va Yo voy Y no me quedas ¿Cojo misión? No, bueno Pero es la del Pukei Pukei A lo mejor esto Se te queda muy corto Ya te digo Da igual Estoy contigo Te ayudo Estuve probando el Yo voy con arco Y es brutal Lo que pasa es que con ratón Es mil veces mejor Lo que pasa es que el resto del juego Con ratón Se me hace muy pesado La verdad Ya, es que Ya se lo decía yo No sé si se lo decía A Sebe o a Andrade Que los actios RPG suelen pasar Que suelen ser mucho mejor Con mando Eh, ¿sabes cómo tengo que hacer para ir contigo, no, Juli? Sí, tengo la misión ahora en espera, eh Ah, ¿ya la has seleccionado, no? Sí, sí ¡Rueda! Por supuesto ¿Cómo estás ya? ¿Cómo estás rodando? ¿Qué es la misión? ¿No sé si es disponible? ¿Sectar? ¿Cómo? Sí, ok, ok ¿Qué campamento has ido? ¿El del sur oeste o el... El de arriba he puesto Vale Ah, podemos empezar en campamentos diferentes, ¿sabes? Sí, podemos Vale Vale ¿Cómo? Y voy Vengo el inventario bien A ver Ok, no, tengo que batallar No, gracias Venga A ver ¿Qué coño podía... ¿Qué haría yo con eso? ¿Qué haría yo con este arco? Con este arco ¡Corran! No puedo llevar ni el cronía Perfecto No, 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 ni No, no, no. Yo no se usará esto. Yo a mí sí, yo a mí sí es que no lo usaba. El juego es un poco más adelante. ¡Hombre! Buena. Cuando como aquí en el... Le tengo que dar yo la carne, pensaba que la usaba él, tío, que... No se puede hacer eso más tarde y no cagarle. Como que no tienes que dar tú la carne. No tengas presa, amor. En la taberna, ¿cómo se llama esto? En la cantina esta... ¿Qué? ¿Qué pasa? Las comidas que pago con dinero le estoy dando yo también en los ítems, por lo que veo. No, o sea, vamos a ver. Sí, sí, a ver. Esto no, pero la clase, ¿no? Pero yo le estás dando tú nada. Esos son los que tiene. Entiendes, cada vez que comes cambian los ítems. Es aleatorio. Nada, una mierda. Mira, tú no le estás dando nada. No, mira, tú lo que tienes que ver simplemente son los... Vengo, bueno. Vengo, bueno. De salud y resistencia, si te interesa. Sí. Bueno, bueno. Y luego, dando la select, digas las habilidades que da cada comida y dices, bueno, pues esta me interesa. No pasa. Pensé que seríamos tres. No sé, se me está haciendo el juego... Se me está haciendo el juego en el tema de los ítems muy raro, tío. Porque recojo mil cosas. Ah, ya. Y cuando acaba la... Pero es que cuando acaba la misión... Vamos a ver, normal. Tiro... Tiro para... Otra vez para aquí, para el campamento. Sí. Y no tengo nada de lo recogido. Bueno, cuatro tonterías y he recogido a lo mejor mil cosas. Normalmente lo empiezas a la caja. Claro, eso es. Normalmente te llevo a la caja al distante. Y entonces lo que yo recogido al final de la misión es extra. Todo extra. Sí, eso es. Ah, aquí está. Ah, vamos. Dale cuando... Y creo que es. Bueno, yo es que utilizo triángulo o lo que sea, sí. Sí, sí, no. Yo tengo el mismo mando, tengo... El de X-Bando. El de la misión. Bueno, es... Es como el de Play, es el Logitech 730 o algo así. Sí. No, no estás. O sea, ficharse. Ahora, cógete todo lo que queda aquí. Esperando para iniciar la misión. Espera hasta que la misión se haya cargado. Oh, Dios mío, para hacer la Play. ¿Y qué tal el arco? ¿El arco? Muy bien, muy bien. Yo no lo he probado aún. El arco es... cremita. Mira que yo no era para nada de arcos. Ah, ya sé dónde estás, te he dicho. Me voy a pasar a mí. ¿Puedo entrar? No puedo dejar a la misión. Dale otra vez. Ah, te vienes, ah. Te vienes, ah, creo. Y entrada también. Estamos intentando entrar. Yo por lo menos. Por aquí, Julio. A X-B le dejo. A mí... Deberías de poder. Ahora sí que aparezco. Ahora sí que me dejo. Uy, que tengo que comer primero. ¿Dónde se come? Ahí está. Ah, yo fui sin comer. Hay de valer. El capamento se puede comer. ¿Sí? Sí. El que decíais que maneaba la Glybe Insecto... ¿Está aquí o no? No. Es que se arma, tío. Me mola un montón, pero... Uff. Charly. Me imagino que sea. Sí. No se lo compro. Hay que convencerlo para que se lo compre. Ya. ¿Dónde está el...? ¿Dónde se va? Él dice que no hay equipo, cosa que me creo. Eso, y que el 4 se lo juego casi todos. Claro. Pero bueno, este no es comparable al 4. No. Cambiar equipo... Cambiar equipo... Eh... Yo quiero comer. ¿Dónde se come? ¿Qué coño me he visto ya atrás? Eso, ¿en serio? No sé dónde se come, así que voy a ir sin comer. Se come al lado... O sea, hay como una especie de sillitas. Te acercas a una... Y ya está. A ver... Este es vosotros. Veo a seme aquí... Yo no estoy ahí. No sabes dónde. Ah, estáis arriba a la derecha. Donde las sillas... Pues me parece que comí por lo menos 5 veces. Porque tenía que dar la vuelta con el puto gato. ¿Eh? Ah, qué masada. No hagas un zag de tardó tantísimo en llegar, que ya está todo muerto cuando llego. A ver... Por no transportar. A ver si me sale. Ah, no me sale. Qué pesado es. Qué pesado es. No sé si me matará. En la cantina encontrarás comida y te dará bonificaciones durante la caza. Uff, uff. No, acabo de... De puto milagro. Pues no tengo idea. Eh... Habrá que ir a... A mis recuerdos de... Pero dale a Rasrea. Hostia. ¿Dónde? Abre el mapa y fija el objetivo. Te sale en el puto mapa, tío. Te sale en el puto mapa. Ah, vale. ¡Oh! Trasterada a Tannis, no. Me he trasterada a Tannis. Lo más divertido del juego no es matar monstruos. Es escuchar a Tannis gritar. Es una putada. Eso es lo más divertido de todos los juegos. Eh... No dejes de pegue ese que te mata de dos, hostias. ¡Eh! ¡Están los dos! WTF. Ah, coño. ¿Y cómo ha llegado? ¿Hola? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que estás aquí ahora? Vale, tío. Estoy súper perdido en este juego. Porque se puede transportar si está fuera del combate. Puedes ir entre... Partidiza al... Al que tenéis que matar, anda. ¿Cuál hay que matar? El que ha huido. El que ha huido. El que ha huido, eh. Hostia, estoy... Ay, mierda. O sea, yo lo... Yo lo puedo tanquear un poco mientras cuáis. Me queda bien. Lo tenéis tanqueando ahí con el arqueo tanqueador. De hecho, lo puedo matar, sincero, pero... Necesitamos un tanque... Un arqueo tanqueador en todos nuestros... Tal. Eh... Eh... Corregirls. La persona nueva... La persona nueva está en general. No, eh. Ya, ya. Estaba... Estaba con el antídoto. Que si no... Me iba a morir aquí... Yo sé cómo se mueve. Digo todo lo que veo. Eh... Vente con ellos, Julio. Que yo solo lo estoy entreteniendo. Ah, vale, vale. Yo... Yo es que le estaba metiendo, tío. Va. No, o sea, que lo... Yo lo... Yo lo bata ese. Y yo tampoco creo que lo mate fácil porque no llevo... No llevo el elemento que hace falta. Que llevo su armadura y sus mierdas, entonces... No es una buena idea. Está enfadado, tío. Se le ha puesto la nariz grande. Eso es que se ha cabreado. Ah, ¿sigues aquí? No, no, me voy. Me voy ya. Tengo pociones. Mierda. Voy para allá. Novedad, tengo pociones. Es que tenía que abrir el mapa. No sabía para dónde... Cuando salía. No. No, tú sigue... Si que aparece ahí... Y el radar abajo. ¡Eh! ¡Me cago yo! ¿Qué pasa? No me ha dejado de ver ni una, bach. ¡Oh! Las duales estas molando. Tenés cuidado que los avisquen. O sea, que este tío ha dicho... Por mejor tengo mi compañero. ¡Hostia puta! ¿Pero y este? El de antes. Es que... Le habéis caído bien, joder. Danis, pero se están quedando. Mira, mira, mira. Que le hago el combo. Que le hago el combo. Que le hago el combo. Ah, no. No se lo hago. Quiero hacer eso que he visto en los vídeos. Que le treman por la espalda y... Sí, eso es fácil. Es fácil. ¡Hala, mira! Que se ha venido otro. ¡Vaya fiesta! Vale, son tres. De gran llagra, bueno. Esto está un poco por encima de esa posibilidad. ¡Quítame demasiado! Ahí, ahí. Mira como le meto. Deja que se mata. ¡No! 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 ¡No quiera hostia por aquí! ¡Corre! ¡Hostia puta! Le ha metido 264 de daño, ¿sabes? Yo le hago dos a este pavo. Le hago dos de daño, tío. ¡Ay! ¡Dios! El coletazo ese. Os habéis ido los... No, estáis aquí todos, ¿no? Estáis aquí. ¡No, no, no! Sí, ten cuidado que... Mucha bien. Parece que... Que se podían macrear las... Las cosas para darle... Al botón de arriba y de abajo, ¿no? Y... ¡No! ¡Uf! Sí, sí, se podía, pero yo todavía no lo he hecho, la verdad. ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! ¡Uf! ¡Ay, Dios, que me... ¡No! ¡No! Práctica Dark Souls. Voltereta sin parar. ¿La cual? Eh... Lo que he derrotado. Cuidado que echa fuego. Hostia, chaval. ¿Pero de un coño? Echa fuego, ¿no? Gracias por avisar. Y hace tiempo que se roban, cabrón. Aquí... Este se puede cegar, porque aquí arriba hay pa' cegarlo. A lo mejor se le ha cegado... ¡Oh, oh! ¡Ulu! ¡Sí! ¡Eso se va a echar fuego! Es un puto rollo las... ¡Jajaja! 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 Aquí ha salido que te has desmayado. Si después de eso te has desmayado, date por... ¡Jajaja! 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 Nos estamos desviando del problema. Hay muchos ahí arriba, gritando y ya está. Puntos débiles, la cola y la cabeza. Como... Me imagino que os imaginaréis. Mira, que lo hago. ¡Si lo hago! ¡Si lo hago! ¡Si lo hago! ¡Si lo hago! ¡No! ¡Cagulo! ¡Hostia, se ha ido, tío! Sí, es que yo ya... ¿Queréis matarlo? Lo dices como si fuese posible. Sí. Sí, yo ya he matado... Yo ya he matado cuatro de esos. Menos mal que no levantaste. No avancé. O sea... Te dije que avancé con Zack. Ah, no. Dice que yo quería avanzar más. Se lo dije a... A este hombre. Que quería esperar. Mira, es Zack el que tenéis que matar. Junto con el otro, también. Todo se ha dicho, pero a ver. Esas son cosas menores. Las... Las duales estas están bastante guapas. Pero es que hay que afilarlas cada nada, eh. Joder. Vaya putada. Vas a Zack con casi todas las... Armas iniciales. Al principio. Al principio. Al principio. Puta al día del padre. ¿Cuánto daño le haces tú? Eh... ¿A quién? ¿Adrián? A este. Al grandón, al grandón. Depende. Donde le dé. Pero... Le doy como... Cinco golpes a la vez. De siete. Con un golpe. Hostia, pues le hago yo más daño. Claro. Es que yo le pego mucho más rápido. Le pego mucho más. Es que tengo un ataque que le hace mucho más daño. Pero es que yo... En mi DPS es mucho. Pero tú le das... Golpes más flojos, pero muchos golpes. Yo le doy mucho más rápido. Yo le doy mucho más rápido, sí. Eso es. Vale, vale. Y además que pegas... Y además que pegas más de un golpe a la vez. Claro. Yo no me tengo que reiniciar tampoco. No tanto, vamos. Yo le meto un combo. Y ahora con esta hostia... Le voy a meter mucho. Pues no me parte nada. Sí. Ahora le he metido como unos... 70 de daño, más o menos. No, no. Yo no pego más. No, pero mi arma es... Es que ya es de rango 3. No, no, me mata. Me mata. Uff. No, no, no. Se le escriba bien. Salvo que tenga el fuego puesto. Antes de entrar nosotros palmasteis alguna vez. No. Tú eres el primero, como siempre. Cuidado. Se va a poner a echar fuego, eh. En breve. Ah, pero ¿estáis atacando al bicho? Sí. Sí. Yo me lo... O sea, yo llevo el arma adecuado. Se le hago, se le hago, se le hago, se le hago, se le hago. No, tío. Pero ¿por qué no lo ha hecho? Se ha saltado. Cuidado que va a bajar. Va a saltar, va a saltar, cabrón. Vale. Río. Vale... Joder. Este, cuando wakey, se Buffet, dice. En ****. Quiero decir que cuando se srp barra del serp barra del vaso a 40 a 40 a 40 a 40. Esco. Como lo consigamos matar, me parece llegar, os voy a llevar un buffo de equipo bastante fuerte. Pero con uno solo podremos hacer algo de armadura, yo creo que es mejor. Si, 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 si. Yo me puedo hacer el arma. Ya solo con el arma... ¡Uff! Espérate que igual... Un buen axi. No, no, no. Es como el juego. Se supone que le estoy pegando más en el culo, pero es que no llegan las duales. En el culo y en la cabeza. En las piernas se le hacéis nada. No, no. A la cabeza no le voy a dar, ¿no? En la cabeza le estoy dando yo. Se le puede joder... Se le puede joder la cabeza... Se le puede joder la cabeza y la cola, que yo sepa. Hasta donde yo sea eso, como mínimo. Pues empecé usando la katana esta de dos manos, la delgada. La espada de la rianza. Bueno, la katana, porque me parece que la otra se llama espadón o algo así. Sí, gran espadón. Y está muy chula, pero es que las duales estas esperan muchísimo. Pásate los suertes. Están peleando los que tenéis que... Bueno, este se va. Oh, pero... ¿Han bajado por aquí o...? Uno de ellos, sí. El que tenéis que matar se ha ido. Luego yo me he quedado con el bicho este, que ya es amigo mío. Pero casi mejor matar a este, ¿no? Porque si no se acabará el tiempo y no... Sí, se acaba... No, no, o sea, el tiempo no se acaba, descuida, que hay muchísimo. No, pero... O sea, o sea... Si matas al... Se haces la misión, ¿no? Se acaba... Sí, se acaba la... Sí, sí, sí. Nos vamos, pero vamos. Lo suyo, hombre, si queréis este... Lo suyo es que matemos primero a este. Me ha dado un taconazo el de este. Sí, porque eso es el que ha hecho daño, fijo. Mira, un mordisco de esos fue lo que me guanchateo, tío. Sí. Y como te has matado encima, te mata fijo. Uy, se ha puesto cabreado, eh. Cuidado. A mí me ha cogido ahí. Alala, venga, hombre. Me ha tirado el suelo. Me ha dejado 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 el suelo. ¿Cómo se subió ahí? Ya se me ha dejado el suelo. Ah, ya está. Hola, 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 hola. Ay, ay. Aguantadme, no... Me mata, me mata. Me mata. Me mata. No morirse. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! Tío, tío. Me ve más de una, como en el Dark Souls. ¡Más de una! ¡Uf! ¡Se va! Este... Se ve las pociones como si no tuviera un bicho a punto de matarle, eh. Lento, lento. Tranquilo. ¡Oh! Mira, voy a saltar desde aquí. Ah, duro ese botón, mierda. ¡Aaah! Empújale, empújale para abajo, que se muera. Ojalá. Ojalá que tuviese yo la fuerza para empujar tirándolo. Mucho vale. No, pero no subas otra vez. ¡Oh! ¡No! ¡Subaste a mí! ¡Hijo de puta! Cuidado que voy a saltar. ¡No! ¡No saliste ahí, cabrón! Ya baja, ya baja. Ah, no. No baja. ¡Oh! ¿Pero por aquí no me deja subir? Tienes que quitarte el arma. Ah, vale. Vaya, hombre. Ya la bajas tú, desgraciado. ¡Oh! Ahora vamos a cambiarnos el vial. ¿Qué? ¡Uf! ¡Qué palmo, qué palmo! ¿Cien de daño? ¿Quién le ha hecho cien de daño? Pues lo ha hecho él mismo. Yo con mis viales... ¡Fuego! ¡Fail in the hole! Mira, que ha venido... ¡A verlo! A ver... Vamos a darle a este que está aquí muerto. Ese no os vale nada ya. ¡Hostia, Lacreos! ¡Hola! Hola. He creído un amigo. Ya veo, ya veo. ¿Y ninguno jugáis con el arma que está más fuerte en el juego? Que es ese Spandum grande, el de dos manos. No, yo... Tiene muchos problemas, yo... ¡Oh! En el juego yo jugaba con... No, está en el suelo, aprovechad. Es que está viendo que es el que más daño hace el... Sí, pero también tiene muchos problemas. Joder. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Pero... ¿Fer qué? ¡Púrate! ¡Ay! Y no, antes de que yo te lo piense, se ve. No ha venido porque esté yo, eh. Esta aparece siempre. El hijo de puta. Estoy bajo mínimos de opciones. ¿Sabes? A mí... Me queda una. ¡Pete a recoger! Y... ¡Gracia! ¡Hola! Toma. No sé qué he cogido del suelo, pero le ha hecho 40 de daño. Una explosión ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira con esto! ¡Oh! ¡Joder, maldita! Ha sido suave. Es muy Godzilla ese rayo, eh. Es verdad. ¡Pegado! ¡Ponte! ¡Oh! ¡Muerte! Ya está pudriendo, eh. ¡Que se tumba! ¡Ay! No se ha tumbado. Sí, ya se ha caído. ¡Ya se va! Una cápsula bomba. Un proyectil muy potente para la eslita. Te permite causar grandes daños. Bueno, si tuviese el arco de agua, es que ya había caído. Cerro. Ahí, Tannis, ¿por qué no lo tendrás? Lo tengo. Si lo tengo. Lo que pasa es que yo lo cogí porque soy así de listo. Es débil a agua luego, eh. ¿Eh? Es débil a agua. Sí. Débil a agua, resistente a fuego, que es con lo que le estoy pegando. Muy. Es que... Es una... Muy inteligente. Porque... Hay dos canaderas, probablemente. Hay dos canaderas con el otro. Que yo sé que es débil, pero al agua seguro que no. ¿Qué piensa ahí arriba? Bueno. ¡Ah! ¡Hay Tannis, por favor! ¡Al carayooo! ¡Dos por uno! ¡Hosquia, fute! 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 Pero en general en grupo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Para qué os enfrentáis a los mayores? Pero sí ya lo he matado. Lo que pasa es que, como os habéis muerto muchas veces. ¡Claro! ¡Yo una! ¡Tú una! ¡Eh! ¡András de una! Y ahí falta una, ¿eh? No, porque fueron tres. Son dos. Son dos muertes. Son tres en total. Serán tres. Serán tres. Las tienes. Yo no he pagado, pero poquísimo. Los dan bonos de acceso, chavales. ¿Qué? Eso lo dan todos los días. Sí. Sí. El bono de los malos. Espera. Pues que... ¿Qué queréis hacer? ¿La repetimos yendo a por el hijo? Siempre, siempre. Casi mejor. La repetimos, pero me voy a poner el arco bien, ¿vale? Por si acaso. Ah, bueno. ¿La repetimos con intención de darle al bicho o qué? Porque si te cambias el arco... No. Si aparece... Si aparece, lo matamos. Porque ahora sí que nos podemos matar. Porque ahora sí que nos podemos matar. Ese tío Dis... Que sí, que sí. Confía. ¿Dónde se podían comprar objetos en más? En el mercadillo. Se ve... Ya. Hay un tío que está subiendo en una de las cajas a pie. Ah. Un tío este. Se ve, te escucho como... No con eco, pero diría como... Es que Andrada está aquí. Pero sí con eco. Es que estoy con el micro del portátil yo. Ah, vale, vale, vale. No, es que digo... Es que no me cuadraba, ¿sabes? Digo, hostia. Si he quitado el chat de bot de aquí del... Tendrías que silenciarme a mí y expresarme por Andrade o algo. No, no, no. Es igual, no. Es instantáneo. Es decir, es a la vez. Es como si tuvieras nada. Como si tuvieras en una iglesia o algo similar. Bueno, que sepáis que eso lo estaba grabando. Así que hemos hecho el ridículo. Bueno, no es por primera vez. Bueno, tú después lo editas y... Y le pones la palabra de... No, 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 no. Yo voy siempre sin... Editas tú el verde... Y la palestra de Tannis. Y la vida. Qué gente esta. Pones ahora, bueno, ven. Y ahora que os he enseñado qué es lo que pasa cuando morís tres veces, ahora vamos a matarlo en serio. Ya está. Esto es como no se hace. Vamos a ver como se hace. Vale. Habéis dado ya lo... La misión. A ver... Terminación. Que sepáis que no encontré donde sacó como. Eh... Te repito. Con las escas y misión es al lado. Ahí, 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 ahí. Qué hambre me dan los putos gatos, macho. Voy a ir a por posiones. Sí, chinchas, ¿por qué no ves gatos? Me ha pasado lo que me ha pasado ahora, que casi... Ahí. El maestro son los besos. El maestro son los besos. Qué crack. Bueno. ¿Dónde hacéis? Abajo de todo. Es que abajo de todo estaba. El maestro es el maestro. No, no... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No... No, no, no. No, no. No, no. El único tío y nos manda a salvo. ¿Habéis puesto ya la misión? ¿Para cogerla? Sí, es tu de temporada. Cogerla tú. Ah, vale. Pues nueva misión. Perdona, ¿ya habéis entrado a la misión? Aún no. Ya hemos terminado, Tannis. Sí, hombre, sí. La tenéis publicada, ¿no? Ahora sí. En esta misión que hemos fallado, había gastado uno de esos cupones. Porque como voy a estar ahora un tiempo sin jugar, digo, va, voy a gastarlos. Pero no sé muy bien exactamente qué es ese bonus. ¿Bonus de qué? ¿De ítem, se supone? El cupón lo que te hace es poner como si tuvieses las comidas a tope, creo. Y le da gratis la comida. Porque los alimentos, los ingredientes, se pueden subir de nivel. Eh... El tablo, supongo. Ah, no. Pues listo. Tableau. Y el bicho apareció en el campamento. ¿Sabéis qué? Voy a cambiar a la otra. Poneos todos en la misión, que os doy un cupón yo también. ¿Que nos das qué? Que ahora tenéis todos el cupón. La comida la tenéis al máximo. Pues ahora vuelve a comer, gilipiches. Es decir, que lo gasta uno y se lo da a todo el mundo. Sí, eso es. Ah, vale, vale. ¿Puedo comer el campamento? No puedo comer porque estoy lleno. Eso ya no funciona así. Qué mala suerte. Correste mucho, tío. A ver, voy al comedero que está tomado por culo. Si vamos a por quién tenemos que ir. ¿A por quién tenemos que ir? Yo como aparezca el bicho voy a ir a por él. Tú vas a por él y los demás vamos a por él. Así, si palmamos, palmamoslo por otro. Espera, voy a coger gestionar objetos, voy a coger los viales estos. ¿Qué? Como se ves así, Tannis, voy a coger el cuerno. Que no pues tú, me arcojo. A ver. Bueno, y lo más importante, ¿dónde están los pulsos? Me cago en la puta, no creo que haya pulsos. Sí que hay, sí que hay. Sí que hay, es una sola de arriba, lo pone en un tutorial. Pero viste que no habla. Ah, no, 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 no. Es claro, en la sala de reuniones. Más adelante. Hay cuatro palabras juntas de la sala de texto. Continuar. Te voy a cambiar el... Está mal dos veces. Aquí puedes hacer pull, continuar. Y jugar con tus amig, pull, continuar. A ver, espérate un momento, que cojo los viales y ya estoy. Tannis, Tannis, te estamos esperando. Qué lástima. Ven con nosotros, Tannis. Vamos. Te he intentado de tabular, eh. Te he intentado de tabular. ¿Tabular de qué? Tabular para que se le corte la conexión. Porque en la Play no hay segundo plano y el juego no sabe lo que es eso. Seguro que hay segundo plano, tío. Solo me das al autor de Play y entra en segundo plano. Qué va, no es que tiene núcleos, no para eso. Hostia, me he acabado de dar cuenta de que yo he ido a un campamento que no está ahí, seguro. ¿Ha sido el que no era? Yo me he ido al del Sur. Bueno, da igual. Puedes teleportarte, no te preocupes. Es verdad. Me he dado cuenta de puesto en automático, en la misión. De una hostia. Me parece que lo han hecho sin problemas en automático. La madre. ¿Tengo que comer? No, ya comí. ¿Tengo qué? Tírame por aquí. ¡Gerrónimo! Sí, es por aquí. Por donde está yendo Dax. Hombre, yo sigo los huellas, tío. ¡Volamos! No hay daño de caída. Bueno, chabules, ya sabéis. Lo más importante no es hacer daño, como hago yo. Es no morir, como hago yo. Rara. Yo solo sé que la única persona que no murió es la que dijo, bueno, no voy a jugar en un tiempo. Los buenos se van. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Oops! Ah, bueno. Miro que abajo, pego. TANIS Este bicho es súper resistente abajo, a ser dentro. ¿Sabes lo que noto? Que estoy un poco violeta. TANIS, ¿has vuelto a coger el traste largo que no era? Para el bicho que no era. Tani se lo tomo como algo personal. Obviamente. Si esta con los fuegos del peci, tío. Yo. Que bajes. Pesao. Se te va. Mierda, que me echa aquí. Se hace mucho daño. Mierda. Me he caído encima del charco. No, tú también. No, estoy azul. Se tiene pinta aliento. Tenía pinta, tenía pinta. Este, este. Es aliento y caga. Hola, tío. Otra vez envenenado. Hemos ganado partido, entonces. Calamante. Otra vez. No. 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 Y si es que me ha dado. Joder. Me he estado orgulloso. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Uff. Qué alimita. Pero déjame hacerte el c**o, cabrón. Ya se venía por mí como veo. Abate muchos pequeños. Tres, cuatro, cinco. ¿Qué también está pasando aquí? Cinco. Avanzas. Y viene por mí. Qué cabrón. Hombre. Va a ir aquí. Un piso. Eso lleva siendo así es el. Vamo. Se le puede cortar la cola, romper las alas y algo en la cabeza, pero no sé qué. Por fin, por fin. Vaya hombre, ahora que se ha ido, había cargado la katana, me cago en la hostia. Suele pasar. ¿Para dónde se ha ido? Para abajo. Me parece que se vio para arriba, pero parece que no. Sí, porque ya sabes, vuela. Me han engañado. No, pero... Mierda, tío. Le doy aquí a lo de la mucosidad de las paredes y se pasa media hora excavando ahí. Sí, pero te da información y cosas. ¡Hala! Montado. Atanis dice, he montado al monstruo. Vale, ¿qué haces? ¡Hombre, un gran diagra por aquí! Ya que aceptamos toda la familia. Ya está, ya perdimos a Atanis. Dios. No te puedo hacer en medio, gran diagra de mierda. Así me gusta, coño. No. No, no quiero rodar por aquí, que hay un montón de mierda. Estos son mi azul. Mira, mira, me sale, me sale, me sale, me sale. Toma. Buena hostia. Por fin, que no me salía, tío. Es que tiemblas, gato. No, 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 no. Ah, todavía bien. No, 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 no. Sí, la cola. No sé dónde la calla. Aquí. Pero la calla. Es buenísimo, porque fíjate que es un Razalus, ¿te fijas? De mayor que es el 1 Sí, yo he visto que como Razalus he jalado uno de estos ¿Dónde cuantos Razalus? ¡Avalutear! Ya sonido ¡Hala, me carabean! Vamos a coger la corda Pues... hostia, tío, tengo un dilema, ¿eh? No sé si me gusta más, ¿la katana esta o las espadas? Andan ahí las dos Prueba las diferentes armas, que son muy chulas todas Ayer estuve probando en el palo el Glybe, ya te digo, chulísimo, pero... ufff Yo te recomiendo que pruebes el hacha-espada, creo que va a molar vos Si veis Miguel por ahí, avisad Miguel Hay un par de sitios donde hay aquí el bosque, no muchos más, ¿eh? No se nos ha cruzado el otro Este se ha venido a dormir, ¿eh? No os preocupéis No os preocupamos No Si se ha... podéis haber esperado, Juan No tenías barrio Tengo el hacha cargado Tengo el hacha cargado Ya, y yo tengo mi tiro cargado también Que seguro que hago más allá ¿Ves? Ahora el comandante podrá enviar a alguien para ver si eso nos ayuda a encontrar a otro hermanos A ver Esa hay personaje, no, no bajes, sube Corta, corta Pues yo me he quedado con ganas de matar al... al grande, tío Cuando has dicho lo del arma, he dicho uff Podemos ir de expedición y buscarlo Sí, podemos hacerlo ¿Queréis que lance yo la expedición? Que parece fijo Venga Vale Vamos a pasar muy bien En estas pilas de huesos seguro que tiene que caer aquí un objeto guapo De vez en cuando sale alguna... Porque... me parece a mí que la próxima actualización, bueno, la mejora, digamos, para las espadas estas de hueso, piden un hueso que no tengo y seguro que sale ahí No hagas esa actualización No te merece la pena Una que te... en vez de esa, una que te vaya hacia abajo En el árbol Una que te dé un elemento o algo así Ah, vale, ya, ya te entiendo Porque esa mejora, la de la derecha, no te merece la pena De verdad Coger todos Coger todos, tío Ah, como se ve que lo vendió todos No No, no, se fui yo Ah, pues que tú Vayan Vaya, vaya, vaya Vaya ¿Por qué pasa una cosa? Por algún motivo, cuando estaba ventana de sí y no Solo funciona el par digital, no funciona este Ey, me contó... a mí, la misión Vale No te desbloqueas de nivel de 2, Sandra, eh ¿Qué? No te salió ningún logo, el cabrón No Mmm... Y... bueno, ahora que hemos acabado Mierda, me sale una cinemática, un momento Bueno, cinemática, una charla Eh, mira... Y voy a decir, las misiones estas que hay Por ejemplo, hay... hay... joder, ¿cómo se llaman? Eh... Las submisiones estas que te piden recolectar o matar un bicho grande o no sé qué Que son como... no sé cómo se llaman ahora Las investigaciones Esas investigaciones que son como misiones secundarias Sí, te dan recompensas extra No te olvides Pero no te hacen subir un rango de X cosa o qué No, ahora tenemos que proteger a los... Esos son colas urgentes Para las misiones urgentes Olvídate, eso... eso de momento no te vale mucho la pena Salvo que quieras... experiencia y cosas Sí, eso está bien Pero estaba así, eso... y no pasa nada Vale, eh... voy entonces a la expedición, ¿vale? Lanzo una bengala y os unís, ¿de acuerdo? Vale, de todas formas voy a pasar primero por la forja Sí, recuerdo por dónde se va Bueno... yo según eso lanzo... lanzo la bengala Por la derecha Sabéis cómo entrar a las bengalas, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Por aquí llego antes Bueno, hacemos una cosa, cuando estéis me lo decís Y así no... no se mete ningún Geary No se va a meter ningún Geary ¿Por qué? Porque tiene que ser amigo tuyo de Steam ¿Ah, sí? Eso para pasar Eso no lo sé Bueno, mientras... tal que voy a buscar Que eso me voy a llevar un rato fijo Vale A ver, ¿tú qué eres? He encontrado agua ya está Cristal de tierra, 0 de 2 Y aquí nada de nada, ¿no? Ah, mira Pues los pequeños y antiguos Garrafilada Y... estenosa Vale Ya, ya se fue, ya se fue, ya se fue A ver si puedo meterle... Bueno, no creo que pueda meterle elemento del agua No... no creo que me haya salido nada Bueno, Vm, a ver Tú, mejor que sobre todo temas de armadura y tal De armadura me podía hacer... Me podía hacer una, la del... La del bicho esta que está antes del Pukei Pukei Que es como una especie de raptor con pico de pájaro ¡Ah! Y esa armadura no estaba mal, ¿no? No, no, está bien No, no, está bien Dices la del Jagra No, el otro bicho que es parecido al Jagra Mmm... El que tiene... el que coge la piedra Ese El jarrón Coge un... ah, no, una piedra, perdón Una piedra Primero coge un jarrón, se le rompe y luego aporra piedra Cuando estéis avisadme Yo estoy Yo estoy Ah, vale, pues espera, que lanzo la venga, ¿no? Hala, ahí lo tienes Pfff, hay gente en Arraza 5 ya Sí, ni más seguro Ah, que se va de Tannis Yo no la veo Pues salió esa espera para acceder a la expedición ¿Sabéis cómo funciona el tema de la afinidad? Es que veo que hay una cosa que... Afinidad es la probabilidad de critico Ah, vale Me molaba poder filtrar por las memes ¿A qué? O sea, claro, la verdad es que es un... Hola, Andrade Hola, Tannis Hola, Tristan Paboyos Esperate un momento, porque yo no me acuerdo como se hace para ir a lo de las bengalas Misiones de SOS ¿En el tablón? ¿En el tablón? Sí, en el tablón, misiones de SOS, como tienes SOS A ver, de momento... Acceder a una misión... El calor Veo... Responder a un SMS Uy, un SMS Y en la lista tienes que buscar el que ponga nuestros nombres Bueno... Eh... Pero expediciones, ¿no? Imagino que sí Hay un Grandiagras, que no os interesa ¿Por qué no? Se matan todos Yo tengo que matar un Grandiagra Sí, sí Eso pensé yo, pero no Pues no me salís, eh O espera... A ver... Tienes que salirte una, porque somos... Ahora, vale, vale, no, no Es que estaba tirando para abajo, pensando que pasaría a la siguiente pantalla Y... Y no, vuelve arriba de la misma pantalla Tienes que salirte un Grandiagras Nada, cuando te encuentras uno, vamos a poner Bueno, ¿por qué no...? Se da, ya Se ha unido de expedición ¿Quién se da? Tiene toda la pinta Se puede echar, lo que no hace No me ha dejado entrar Pues... Me parece que cuando le he dado ha entrado ese, justo Se da, ya Pues... Espérate Alcanzador... Perfecto Lo he dado en la misión, solo el líder puede hacerlo Venga, Tamis, espulsarlo ¿Dónde? Pincha sobre él Espulsarlo al diseño ¿Cómo pincha sobre él? Eh... Lista de jugadores Que es la cuarta pestaña del menú Ajá... Lista de jugadores, sí Se da ella Espulsar de la misión, sí Ya está, deberías de poder entrar Julio, pero vuelvo a darle que las cargue por si acaso. Voy a cazar al gran yagra. ¿Ya lo has encontrado? Sí, no lo ves en el mapa. No, ahora sí lo veo. Pues vamos a poner al gran yagra si quieres. O sea, van a aparecer más fijo, lo que pasa es que ahora, aparentemente, no lo ves. Hemos dado el músculo y te danos. Deja de hacer cosas en el gran yagra. Porque no me deja acceder, me dice que no puedes acceder a esa misión. Sal de todo y vuelvo a entrar. Igual te queda todavía lo de que estaba en giri. Uh, lo he tirado. No, no me deja. No. Lo que pasa es que antes me salís vosotros tres y ahora me sale vosotros tres y abajo me pone ha abandonado la misión. Será por eso. Que alguien ha abandonado la misión. Pues... prueba... si tienes prueba va a salir de... o sea, de juego. Vale, yo creo que no hay que salir nosotros. ¿Eh? Creo que nos tenemos que salir nosotros. ¿Eh? No, pero lo hace si queréis, eh. No pasa nada. Es que me sale aquí... Espera, mira, voy a hacer una cosa. Voy a cancelar la... la bengala y la vuelvo a lanzar. Eh... solo al funcionar. Para ejemplo. Vale, cuando lo hayas lanzado, avís a Mei y vuelvo a darle a responder eso. No puedo llamar a más jugadores. Es que me parece... es que aquí en el... en lo de expedición nos está contando como que hay alguien que ha abandonado. Como que sois... salís vosotros tres y la cuarta persona sale en plan... sale en gris como si no hubiera nadie. El cubo está... ocupado por nadie. LOL. Espera, voy a empezar ahora mismo. Voy a probar así. Se va a dormir, eh. Ya. ¿Se ha llegado la implicación? Eh... sí, pero... Mierda. Quiero atender al sumo de gatos. Prueba... o sea... A ver, voy a probar atrás a lanzar la bengala, a ver si me deja ahora. No me deja lanzar la bengala, tío. Me has aceptado una invitación para jugar al Monster Hunter, pero por qué no me... no me mete en partida? Igual no funciona eso. Espera. Era por ahí que teníamos que atacar. Sí. Cuando matemos a alguien ya, de las que no vamos a tardar nada. Eh... salimos y vuelvo a... No me invitas tanto pruebo para que no tengáis que salir, a ver si... Eh, ¿la bengala la tienes tirada ahora? No, no puedo tirar. No. Ah, vale. Yo me deja, me dice que no puedo llamar ahora. Grabar. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Abajo. En la... En la... O sea, en la guarida, dios. ¿Cómo sale? No me sé, pero... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Matando a Galllagras. Es que yo nunca me acuerdo... Es que es por aquí, pero... Sí, es por aquí. Con la... cosa casi sin afilar. Au. Oh, no. Está muerto. Tani, ¿seré su guía? Ya, ya está. Pues nada. Ala, salí. Un momento que carveo. ¿Cómo se carvea? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? El mapa ayuda. En la guarida, en la cueva. Donde se va siempre a dormir. Ah, donde se va siempre a dormir. Qué pena que no lo sé. La parte del centro del mapa. Que hay una cueva hacia abajo. Está abajo. Ah, ya me acuerdo dónde es. Está un poco escondido, eh. Pero no me veáis en el mapa. Sí, sí, sí. Yo ya estoy. Se ha entrado por la parte sur. La parte sur. Me imagino que es un mes perro. La... La adrenalina. Es una habilidad. ¿Es cuando te pones las armas en rojo y todo eso? No. Digamos eso que te cargas con... No, es que te baja el daño, si más que te hace. Creo recordar que algo así, eh. Sabes que cuando estás en el menú de habilidades, si le das a... Bueno, en el mando atrás, no sé, en el teclado. Te pones lo que hace cada uno. Ah, vale. Hostia, volví a mirarlo. Por fin no se ha cancelado. Venga, salís. No. Déjame cargar. A ver, pesado, ¿dónde estás? Yo, por fin he llegado. Has llegado, lo has logrado. Venga. Solo me has despistado como muchísimo. Lo he conseguido. Ese es Tannis y está arriba. Yo ya lo hice. Yo ya cargé. Tenía que has sido la sed desde el principio. Está aquí, eh. Sí, sí, estoy contigo. Bueno. Ya le voy pidiendo un poco más a punto a este. Como de tres, resbalo... Eh, ¿monstruo? ¿Dónde? A este. Me quedo. ¿Tenéis al inicio de combate? Claro. Alas. Ya estéis, transportaos al... Al campamento y largamos. No me acuerdo como se cargan las cosas. Vale. Acampamento. Llamamos a un bicho volador desde dentro de la cueva Me gusta Estoy usando yo precisamente Entonces, contigo No, así no No, así no Recompensas ¿Ya nos habéis salido? Sí Vale, pues ¿Qué nivel tiene tu camarada, Tamis? Eh, pero Que no me acuerdo cómo se miraba Bueno, si no Te apañas, da igual ¿Dónde se domestican Bichos de esos voladores? Quiero una Camarada feliz, eh, artista En nivel 10 El mío ha pasado de ser un lindo gatito A ser Un gato con melena de plátanos Porque la armadura del Chagrass, tío Le queda como el culo Es bastante fea Vale, voy a volver a salir de Spade ¿Vale? Atentos Para que os llegue la mierda esa Ahora, si cuando le hayas dado Me dices que le voy a responder ese o sea Pero No se puede ir Solo se puede hacer como SOS Exactamente Para Expedición No es para de que se Lo que deberían de haber hecho es que Cuando encuentres a alguien a través de Steam Lanzado hasta Te permitiera entrar directo O sea, está con interfaz de consola Ah, espera, puedo filtrar SOS, pero idioma Mismo idioma Ahora sí me ha dejado No, la veo Sí Correcto Si filtras por mismo idioma la encuentras antes Si le doy a empezar voy yo solo O hay que esperar a que estemos todos Vas tú solo Tienes que darle cuando estás No se hace hasta ahora la misión Ahora vamos a Ahora sí O sea, cuando estás dentro sí Lo que me sorprende es que el juego a tope Cargue tan rápido No me da tiempo ni a leer una pantalla Está pensado para consolas Las consolas tienen que cargar rápido Porque la memoria es muy limitada Tienen que cargar rápido Rápido porque cargan poco La CPU solo sube a 70 grados Que me parece poco Cuando con el final me llego a 90 una vez Que pensaba, estaba acojonado El final siempre Siempre Farda más de lo que se ve Que de lo que tiene Ya está, ya estamos al máximo Vamos a buscar al lindo dinosaurio Llegamos al líder Autoproclamado Yo no me acuerdo Yo estoy sin base ¿Y lo que tienes miel? Siempre Pues tú no lo estás Aquí adelante hay miel Madre mía, eso es un normal perdido, tío No os voy a decirlo Pues nada, que yo aquí Esperando a que os movierais Y esta aquí, ¿cómo se llama? La he pegado Hostia, puta, qué nivel Estoy en paradiso Estabas esperando a que te dejásemos a solos Vamos a ver si está Por donde suele estar normalmente Vale, estáis Ah, yo es que he ido al 11 Yo me he movido al 11 Esperate, voy para allí ¿Para dónde estáis? Normalmente suele estar Fuera Fuera aquí Pero me parece a mí que hoy no va a estar Vale, aquí hay un agua ya Oh, espera Sí que está, sí que está, sí que está Ahí arriba Lo ha pillado, lo ha pillado, se ve Con las huellas Está ahí arriba Vale A ver si llego ¿Estoy en el quinto coño? Sí, hombre, sí Si Yo voy andando Bueno, vamos a llegar No, pero me refiero que es que yo Fui al otro campamento Estaba No, por lo menos Uy, una bonita Bueno, es cogerla Mírale Hola, amigo He venido a hablarte de mi libro Está gritando Me acabo de dar cuenta de que no he comido No, tú ni nadie Ah, yo tampoco Bueno, mírate el agua Bueno, este por lo menos no envenena No, es que mata directamente Uff, perdón Sí, sí Sí, exacto Uno que no envenena en corda ¡Ay! Oh, tampoco me he cogido de raciones Soy el mejor Es que la armadura es insuficiente No, no, no ¿Este juego te permite el tradeo? ¿Te puedo pasar yo raciones? No, que yo sepa De todos modos no te preocupes Porque cuando encuentre un bicho por aquí El víboro Ey, tengo carne cruda Vamos a hacer carne rica De hecho Delanto del bicho Venga Venga Es que hace serio No lo tienes ahí Es un dios entre menos mortales He visto eso Más gente lo verá Está grabado Está grabado Ya no se puede hacer picnic como antes Joder Mierda ¡Corre, Fores! Dios, como le atrae la comida Cuñado Este es autoinvita, eh Venga, venga Otra vez No, se me quemó otra vez No puedo con la presión No puedo con la presión No puedo con la presión Creo que no Ay, qué forma de hacer el tonto Aprovecha y come Ahí, ahí Coño ¿Cómo? Empieza la fiesta ¿Qué dices? Hostia, tío Yo no sé cómo no estoy palmando más Me estoy quedando siempre a nada de vida, tío Está haciendo justamente eso En plan No, no te ha matado Oye, oye, oye No vayas a por mí Que tengo poca vida Vete a por otro Ay, calculo malo Ahí necesitan llamas ¡Qué fallo! No, no, no ¿Se me ha desmarcado? ¿Cómo se me ha desmarcado? No, está marcado Este No me acuerdo cómo se llama ahora mismo An... An... Es Lanham ese Ese mismo Débil al agua Muy débil al agua Sin eso que te preocupes Qué diferencia de darle en la cara, tío Porque no llego a la cara Pero le quito muchísimo en la cara Mejor ¡Bua! ¡Joder! Es normal, eh Tranquilos que tenemos al cazador maestro Dios, ¿por dónde es? Me han llevado a un carro Bueno Cómete a otro La madre se va a parir ¡No vengas! ¡Me cago! Tanis ha desmayado Es que me hizo el cúm... Hola, Tanis ¿Qué tal aquí? Hola Voy a comer Julio, aguanta ¿Dónde está el bicho? Aquí Buah, tomá por culísimo Olo, 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 olo 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 Yo creo que siendo expedición No hay límite Se va Le sigo ¿Qué es lo que me ha dicho la tipa esta? Si no hay misión No, no, vas a hacer la misión ¿Qué misión? No es una misión Es una batalla Acaba de tirarle un aliento de estos de fuego a unos bichos pequeños Y se han ido los bichos pequeños diciendo No Aquí no me quedo Cualquiera le protestas a este tío Todo lo que sea esquivarlo yo lo esquivo Pero es que Esas cosas que te hace así De Strangis, tío De Strangis Es que me ha dado un coletazo que no No ha hecho la animación Sin más, me ha dado un coletazo Es que no sé cómo pegar a este tío Desde atrás Por la espalda hace un rato Mírate la guía, Seve A lo mejor es que yo no estoy pegando por la espalda Porque te está pegando a ti A ver, Seve, yo te explico, es fácil Tú coges Coges la carne La pones en el suelo Va por ti Y le pegamos por la espalda ¿Qué opinas del plan? No me convence ¡No! ¡No! ¡Sal de ahí! Me ha mordido, pero no me ha matado Sí, si te levanta El combo ese extraño que te levanta Es el que menos da igual Purosamente Eso te iba a decir Es que no me ha hecho daño ¡Oh! ¡Oh! Ni lo viven bien ¡Qué rápido es, coño! Me paso más tiempo yendo hacia él Que luchando contra él Joder, yo me estoy dando nada de carne Para acabar en un sésped Investigación añadido Estamos investigando cómo va a ir Vamos bien La investigación está en curso ¿Encontré una manera de darle la cara? ¿Sí? Sí Dejarle en el bordillo de abajo Y subirme hacia arriba No parece seguro Ya le veo No parece seguro, ¿no? La verdad es que casi me mata ahora ¡Ay! ¡Picholita! Dios mío, ¿por qué lanzas lanzas? Son flechas No, que no, que son lanzas Ni alta manera Esas no son las... Las de resolución No, pero me refería a la... Hay unas que tiras Que explotan en el aire Y le caen un montón de... Como de piedras en la cabeza Ah, sí, sí, sí Eso es uno de mis combos No venites, cabrón No, transport pierdas Hasta allá tiempo vi el vídeo De un arquero ya a nivel alto Que luchaba contra un unicornio de fuego Hostia, qué pasada Qué bien he hecho esta agua, tío Son spoilers ¿Pero? Ahora sí que hay unicornios De fuego, además Sí, sí Ahora sí que hay fuego en el juego Este tío mete fuego Así que ya lo sabes Sí Oye, pues lo tenemos De bajo una cascada Y no parece que le duela mucho No Ahí está el carrerismo, ¿eh? ¡Ey! No, no, que estoy afilando ¡Quieto! ¿Qué estás afilando delante? ¡Quieta de... No, 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 no es Rallo Láser no, Rallo Láser no No es el Rallo Láser no No, que vale No, es que es el flomo Es que estoy bueno Tanis Es que te mató Me pilló cargando el arco No podía esquivar, Rodin Yo creo que de repente la Tainz totalmente quieto ante el bicho ¿Y yo? Yo no, yo le estaba dando a esquivar Pero el tío no suelto a la flecha Sí, sí, eso te iba a sentir Es que fue en plan Tanis, por Dios, ¿cómo lo esquivas eso? Como en las películas estas, ¿sabes? Que les viene algo de frente y se quedan gritando ¡Noooo! Sin moverse Igual Yo no lo venía, sí, sí Este es el fuerte ¡Muévete! Es igual, es el fuerte Es que estaba pegado a ti Y yo esquivé tu no Y yo en plan, Tanis ¡Plan Tanis! Los reflejos, por favor ¡Oh! ¡El bicho sube! ¡No! Mi reflejo en los ojos de la guardia Qué mal rollo, aquí es donde morí yo antes Sé que si subo, de repente el bicho me mata y baja O sea, creo que va a haber Pues no Es que... Es que... ¡Ojos! ¡La roda! La armadura esta de hueso es brutal, eh Yo no estoy muriendo por ella, pero 100%, eh Porque me está pegando y no me está one shoteando Eso tiene que ser la armadura esta Sí va a ser la armadura No sé cuánto vamos a ganar, pero sé cuánto estoy perdiendo Es que estás perdiendo Paciencia Raciones, pociones Gigas de... Esa no se haga, tío Moral La moral esta maja Empieza a desertores Lo mejor es que yo me estoy haciendo aquí un buen asado Tengo que hacer asado o se hace A mí no me queda carne cruda Tendría que cazar un par de bichos Es que yo ahora que encontré bichos Tengo que aprovechar Será por bichos El problema es que vamos a por el que no la vemos Qué nombre... Vamos perfectos No puedo hacer la barbacoa No, tío Estoy en el agua La barbacoa Es un motivo razonable No, tío He muerto Has muerto Lo vamos a matar de cansanza ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¿Qué pasó? Viene un tío que tira rayos Y están peleándose ¿Que tira rayos? Sí, tira rayos ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí? ¡Hostia! Este también lo tengo que matar Es que es un hijo de puta de mucho cuidado, ¿eh? Es peor el Cianzario Sí, sirve de con solo ¡No! ¡No! Oye ¡No! 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 ¡Dejadme tranquilo! ¡No tengo vuelco para... ¡No! ¡No tengo vuelco para... ¡No! ¡No tengo vuelco para la carne esta! Tengo otro alguno puesto encima ¡No veo nada! ¡Por fin! ¡Corre! El otro se fue, no te preocupes ¡Ah! Esto lo pasaba por aquí Lo pasaba por aquí Pues se le ha jodido las cosas La armadura de... Del compañero de ese bicho es la hostia De guapa Yo me he hecho carne para tomármela Ahí está Es que ya está jodido, chicos No comeme, niño Come que no comes nada ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Pero este bicho! ¿Este bicho? Además pasa caminando por mi lado ¡Qué guapo, tío! Es como una especie de... De lobo, papo real ¡Ah, sí, sí! ¡Tira rayos! ¡Tira rayos! ¡Tien cuidado! ¡Venga! ¡Éramos pocos! ¡Observemos! Yo voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a esconderme ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás? ¿Qué puedo hacer? ¡Mira! Estoy escondido. Estoy intentando ir para donde estáis vosotros, pero es que me pierdo, tío, por tanto. Lo mejor es que, en serio, a mí no me ve por esta mierda encima. Tú le dijiste lo que altura que lo matábamos rápido. ¡No! ¡Deja de minar, tío! ¡Coño! Mi querida Kankov, tío. Dios. ¡Oley, ayayayay! ¡Aaahhh! Mierda, que hayas hecho donde salido. Esa es raza, no estaba aquí de parrada. Es que como fue el video a nivel, los fan Rider III, repilce. ¡Noooo! ¡Noooo! Lo peor es que yo la Raziel no lo puedo botar. Porque yo lo hago una mierda. ¡Nooo! ¿Pero por qué me pega a mí? ¡Si soy pequeño! Igual por eso. ¿Pero son matables o ya...? El tiranfa es matable. ¡Hola, hola, hola! ¡Joder, me cago en mí! Mira, eh... Aliosa, Aliosa. ¡Ay! Voy a lanzar a la raza en fuera de aquí. Me has dicho que suba arriba, pero acaba de bajar abajo. No, no, sube, 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 a verás, sube. Ahora debería, ahora debería irse. Ha quedado en toda la montaña. A ver, lo intentaré, pero por un lado... Ya se fue. ¡Danis! ¡DANIS! ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo mejor sería una armadura que es resistente al fuego. Mira, ponte aquí. Aquí, espera. Arrímate un poco, pa' aquí. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Foto del grupo. Hombre, hola, hola. ¿Qué tal? Cuando venga el bicho, cuando venga el bicho, corre con el arma envainada hacia él. Y salta y pulsa atacar. Es decir, así derrapando, como he derrapado ahora un poquillo... Sí, sí, sí. Salta. Saltas si no puedes saltar. Mierda, es que ha subido por la zona que no había cuesta. ¡Qué cago! ¿Se va? Le recorres desde la cabeza hasta el final de la cola haciendo una especie de... Cuando se va. Cuando se va. Sí, sí, eso lo tengo hecho. Lo que no se mueve es como se encuentra uno. Saltos. Espero que esto de probabilidad. Pero saltar y ya está. Es que necesitas ir... Es decir, necesitas o estar arriba o bajar derrapando como en una montaña, ¿sabes? No, lo digo para montarse en el glitch. Ah, saltando encima. Mira, desde aquí... A ver si salto. No hay que cruzar nada más. Desde aquí... No. O sea, si saltas encima le das... Mira, mira, me he subido, me he subido. Le das a atacar. Quienes te dar a atacar. Me he subido. O sea... Y eso podría. Básicamente. ¿Y le puedo tirar o qué? ¿O qué hago aquí arriba ahora? Dale mucho. Cuando eso... Si no te tira, le acabas caer a la mano. Lo he tumbado. Sí, y ahora... Ahí, ahí. Ahora es cuando le das la palizajita, ¿no? Sí, sí. Me la está dando él, ¿eh? Hay alguien que le toque en la cabeza. Fuera de los pequeñines, los que me la están. ¡Dios! Fuera de los pequeñines. ¡A volar! ¡A volar! ¿Qué le pasa? ¿Qué se ha cogido? ¡Vienes a dejarme en paz, cabrón! Nooo, no me... No, 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 no. No... Potencia sin control, ya sabes. Si, si. Se va a tirar y un alientazo. ¡Míralo, míralo! ¡Fuego! ¡Yohuu! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡RUELA! Sí, la cabeza es un baño. ¿Qué coño? Mierda, estoy ardiendo. ¡RUELA! ¡RUELA! Estaba en llamas y nadie me había avisado. ¡No! ¡No hace a mí, no! ¡No hace a mí tampoco! Es que ha avisado a tu vida. Cuando vi que me estaba bajado... ¡Ja, ja! ¡En la cola! ¡Pincha, pincha! ¡Pincha! Se gira demasiado rápido. ¡Au! La hostia es horrible. ¡Ja, ja! ¡En la cola! ¡Pincha, pincha! ¡Ey! ¡Cabro! ¡Que vuelvo, vuelvo! ¡A la cola, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Tanto en renaderos, venga! ¡Pincha ahí, pincha ahí! ¡Vamooos! ¡No! ¡Se escapó! ¡No, no, no! ¡Hostia, terrible! ¡Hostia, terrible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corta ahí! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa me ha caído, venga! ¡Qué bonito ha quedado! ¿Lo tienes grabado? ¡Sí! ¡Ya puedo dejar de grabar! ¡Ya puedo dejar de grabar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toby Kavachi va a abandonar la zona pronto! ¡Ay! ¡Bueno, tío! ¡Esto también va a abandonar la zona en el mundo! ¡VAMOS, TANIS! ¡Estoy andando con la slinga! ¡Está en las últimas, ya! Tiene la cabeza roja. Es una que tenía los dioses preparados, ¿no? ¡Sí, claro! Dios, ¿pero cómo entra por aquí? Y lo mejor está ahora acelerado, ¿sabes? ¡Qué coño está clipeando por todos lados! Sí, 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 sí. Es como, por mí, por todos mis compañeros. ¡Esta es una beta! ¡Arrediós, como trepa! Que entró por un lugar que no entraba y clipeó por todos lados. Está buscando las camas de buceo, ¿eh? Se ha muerto. ¡Está durmiendo! Voy a darle la hostia terrible. ¡Si ya nadie le despierta, ¿verdad? ¡Tarde! Aquí cortamos todos. ¡Puedes haberle matado ya! Oye, si lo metemos aquí... ¿Esto no se puede tumbar? Pues parece que aquí... ¡Metendo en este suelo! El suelo parece blando. Sí, este suelo no es para joder. ¿Pero él no se perjudica de este suelo? ¡No! Es un guaridas. Se la busca colchadas, eh. ¡No! 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 ¿Qué haces, eh? ¡Yo he intentado sobrevivir! ¡No! ¡No quería hacer eso! Sí, ya está, se acabó. ¡Uf! Ha sido duro, pero... Carmeado. ¡Qué loco! Tengo que matar cuatro para la... para la... misión de esta semana. Sí, la investigación. A ver... Viendo lo que nos lleva a matar a este... Yo matando... Yo matando a uno, pero matándolo en misión... Eh... ¡Hostia, qué bien! Me ha dado el... el objeto raro. Yes. Con la cada... Con la cada... Con la cada... Ah, me también me da uno a mí. Es que se me mató. Pues... Se me mató. Por cosas. Es un nuevo chungo. Sí. Hola, tío. Es... Es que es el arco... de las flechas grandes del Dark Souls 3, tío. ¡Vaya flechas! What the fuck! Hola, ¿qué queréis? Pues... ¡Hagamos misiones normales! Misiones fuertes. Yo no quiero decir nada, pero en el mapa... sale marcado el... el que se nos ha escapado antes volando, eh. ¿Queréis hacer esa cosa? O sea... El Razzalos. Yo diría... Yo diría ir a por el Razzalos, eh, total. Eh... Tenemos también el directo. Tobi Kadach. Ah, el Tobi Kadach es más... es más... es más fácil que este. Vamos a por ese. Vamos. No tengo poción, es que puede salir mal. Bueno, voy a dejar de grabar, ¿vale? No. Ah, ¿no se puede capturar estos bichos? Razzalos... Se puede... Se puede...